Esa política la siguió Cedillo, con los ferrocarriles y Fox, Calderón, pero aquí está bien. Este es el último año de Salinas, es el de mayor desigualdad. A estas dos líneas, una es OCDE, aquí, Banco Mundial. Y ni modo que el Banco Mundial esté en contra de Salinas o la OCDE. Entonces, no es lo nuestro nada personal, es que esto… Ah, si analizamos esto y ponemos una gráfica sobre salario, es más, pon la gráfica de salario de Carlos, de salario mínimo. Aquí está de 84 al 12. Mientras esto pasaba, mientras se acumulaba riqueza arriba, miren lo que pasaba abajo, el salario. ¿Qué dijimos? 94, ¿verdad? Aquí, miren.